Vamos ahora con el reporte del Ojo de la Noche en Medellín. Carolina Zuluaga nos cuenta qué pasó mientras la mayoría de habitantes dormía en la capital antioqueña. Cara. Muy buenos días, Catalina. Pues dos accidentes de tránsito se registraron durante la noche en Medellín. El primero fue en el sector de Loreto, donde una volqueta derramó lodo en la vía, ocasionando varios incidentes. El segundo accidente se presentó en el sector de Punto Cero, donde colisionaron cuatro vehículos, incluyendo una motocicleta de la policía. Mientras una volqueta transitaba por esta pendiente en el barrio La Milagrosa, en el sector de Loreto, la puerta trasera se abrió derramando el material que transportaba. Minutos más tarde, el lodo generó dos accidentes de motocicletas. Generaron inconvenientes de trancones, viales. Abajo generó un accidente de una moto que se cayó dos personas y resultaron heridas. Por esta situación, las autoridades tuvieron que hacer presencia en la zona y habilitar el paso a un carril, para que no se siguieran presentando incidentes con los conductores. Se volvió un taco horrible. Los tacos que bajaban, entonces, no le daban paso a los que subían. Hacia la medianoche, en el sector conocido como Punto Cero en Medellín, se registró un accidente donde resultaron involucrados cuatro vehículos, incluyendo una moto de la policía. Los hechos se presentaron cuando las autoridades se encontraban haciendo una inspección de rutina y pasó un vehículo a alta velocidad, no alcanzó a frenar y se llevó a los dos carros y una moto por delante. Los hechos se presentaron en el sector de la policía.